Vecinos de la avenida Ejército exigen mantenimiento de vías seriamente dañada por trabajos de cambio de redes de agua y desagüe que la EPS culminó en enero. Y así ha quedado, en enero que terminó la obra, si usted vaya por la cuadra 10, 11, por ahí están unos huecos, les falta la brea. La inauguración que el municipio provincial hizo de la obra de pistas y veredas molestó a los vecinos de la Junta Vecinal que viven en la avenida Ejército, donde la vía presenta huecos y tramos sin asfalto. Y nosotros tenemos movilidad, entonces las combis, los buses no quieren venir por ahí, se van por otras calles. Según funcionarios de la EPS, la entidad no realizó el reasfaltado de la vía, pues el municipio maneja un proyecto para mejorar dicha avenida, que se ejecutaría en el mes de mayo. Y el señor alcalde viene acá y inaugura, sin ver la avenida Ejército. Si bien manifiestan estar contentos con los cambios de redes de agua y desagüe, los vecinos de Parachico piden al municipio culminar con los trabajos en la avenida Ejército. Y eso yo pediría al alcalde, al ingeniero de la obra, que termine, que haga un buen acabado en cuanto al asfaltado de la avenida Ejército, que es la avenida principal de Parachico. Inauguración de obras se dio por el 41º aniversario de la Junta Vecinal Parachico. Distinguidos vecinos.